Los 5 Lugares Más Calurosos del Planeta ¿Calor o Frío? Siempre ha existido un debate entre que si el calor es mejor que el frío o viceversa. Pero eso supone un juego de niños para las personas que viven en Alaska o en el desierto de Sahara. Igualmente para los fanáticos del calor, el día de hoy les mostraremos los 5 lugares más calurosos del planeta. Número 5. Hermosillo, México Hermosillo es la capital del estado de Sonora, México. Tiene aproximadamente un millón de habitantes y según un estudio, es una de las ciudades más habitables en México. La temperatura más baja registrada ocurrió en diciembre de 1978 y fue menos 7 grados centígrados. Al lado contrario, durante casi todo el año las temperaturas son calurosas. Se cuenta con 3 meses de extremo calor, llegando hasta incluso 49 grados centígrados en varias ocasiones. Número 4. Banda, India En general, la India es un lugar reconocido por sus altas temperaturas. Con varias ubicaciones en esta situación como Nougon, la ciudad de Palodi o el distrito de Datia. Sin embargo, Banda se lleva la corona. Pues su temperatura es de 49 grados centígrados en verano. A pesar de esto, la ciudad cuenta con una población de 1.700.000 habitantes aproximadamente. Además de cero atractivo turístico. Número 3. Sibi, Pakistán La ciudad de Sibi tiene una población de aproximadamente 157.000 personas y está ubicada en la provincia de Baluchistán, Pakistán. Su clima ha registrado algunas de las temperaturas más altas en el mundo. La oleada de calor comienza en el mes de junio. Allí en la ciudad alcanza una temperatura diaria promedia de incluso hasta 52 grados. Número 2. La ciudad de Tsanen, Sudáfrica Esta es una ciudad de jardines tropicales situada en el distrito de Mopani, en Sudáfrica. Tiene una población de 30.000 personas aproximadamente. Y es una de las ciudades que más aportan en el sector agrícola africano. Según estudios, se registra en los climas más extremos del mundo. Ya que alcanza temperaturas diarias de hasta 53.3 grados centígrados. Lo que lo ubica como la segunda ciudad con mayor temperatura a nivel mundial. Lo que nos lleva al puesto número 1. El desierto de Death Valley, California. Este desierto es un valle seco ubicado al suroeste de California, Estados Unidos. Se encuentra a menos de 86 metros sobre el nivel del mar. Lo que lo hace uno de los lugares con mayor temperatura en el mundo. El 10 de julio de 1913 ganó un récord Guinness por tener la temperatura más alta en la historia. 56,7 grados centígrados. Registro más alto que actualmente posee. Varias películas se han rodado en este lugar por su gran atractivo. Entre ellas, la película mítica de Star Wars. Muchas gracias por ver el video. El siguiente video será de los países más pequeños del mundo. Así que estate atento.